Y así se ve ante la canquilla ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Quediste el público! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Pero, cuatro, tres! ¡No se ve lo que se le metieron! Señoras y señores, con lo preparado, según vamos a la camioneta, como siempre, en el Nintendo, JL Audio, SuperSongStream, Powerback, con todos los amigos de Pioneer, Peter, los amigos también de CosteñaTuCarro.com, Oliver Power, Señor de la Camioneta Verde con Negro, ¡Póngame de Música! ¡Vamos! ¡Ya basta! 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 ¡Tiempo!